Cambia tu PIN sin filas y en todo momento desde los ATMs de BAMPRO. Tan solo tienes que seleccionar tu transacción, ingresar tu PIN actual, crear un nuevo PIN, confirmar tu nuevo PIN y ya tendrás un nuevo PIN en 4 pasos, las 24 horas y los 365 días del año. BAMPRO. Grupo Promérica.